¡Eh! 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 ¡Vamos a dar, pero señorita esta es la historia de una tortuguita que sale de los hijos de Guayaca, que sale de los hijos de Guayaca! ¡Ella sale de los hijos de Guayaca, pero no como un acto, una más patogantes de River de Guayaca, se pone buena vez, se pone para la capacha, vamos a la esquina, reciba la paz, en el estilo de Cuba! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 Vaya de la lucha, también la podrita, la negra, la crepa, también la colorina, suja, 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 con la talcina, ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡É! ¡Habez la esquina, pero! ¡Arines! Porque lawol que matarás menos por la Conella, yo tengo vieja y un rinco mejor, con la�ino, con el Trendelito, me lo hago mío, ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.